Hola mis pollitos, ¿cómo están? Ya soy Liz y sean bienvenidos a otro video para mi canal. Miren pollitos, este día yo les voy a mostrar el proceso, cómo ustedes van a hacer, si no lo saben, para preparar las tortillas de maíz nuevo. Y ahorita les voy a mostrar cuánto es lo que se le va a poner al agua de cal. Cabe recalcar que el agua hay que ponerla a herver, ya cuando esté hirviendo se le pone cal. Y ahorita van a ver. Se le pone suficiente cal. Tiene que pelar bien. Tiene que pelar, ajá. Un proceso bastante diferente al maíz ya viejo. Sí, es bien diferente, porque hay que dejarlo también varias horas para que el maíz pele, para comer los días de maíz nuevo no es cualquier cosa. Y después estamos acá, miren, terminando de desgranar las mazorquitas. Miren que es buena para desgranar, porque miren, aquí ya desgranó bastante, ¿eh? Ya duele a los deditos. Sí. Miren que hasta hace poco me he dado cuenta que no en todos los países comen tortillas. Así que, si ustedes no lo saben, pues van a aprender un poquito más de mi país, El Salvador. Aquí sí comemos tortillitas de maíz. Y en este caso, verdad, vamos a hacer de maíz nuevo. Son las primeritas que nos vamos a comer, madrecita. Las personitas que son de El Salvador van a entender muy bien. Y ahora que ya tenemos todo de granadito, lo vamos a llevar para el fuego. Conste que no lo pusimos ni el fuego de leña, porque no tenemos leña. Ahí se echa el agua con calma. Esto nada más se deja un ratito, así que ya que lo pusimos, vamos a estar bien pendientes y lo vamos a mover. Ajá. Y nuestro maízito ya estuvo, ¿qué pasó? Unos cinco minutos, lo mucho. Y ya le ponemos el fuego y acá lo tenemos enfriando poquito. Ya en un ratito lo vamos a trasladar para un guacal para que se enfríe mejor y después lo podamos lavar. Bueno, mis pollitos, y nuestro maízito ya estuvo, ¿qué aguado es esto? Ajá, así es, ¿este cómo es? ¿Es otra clase de maíz? Bien aguado, esto es muy feo. Vaya, ahora lo vamos a lavar bien. Yo en realidad tenía rato de no lavar un maíz así, rato. Casi siempre, cuando es maíz nuevo, mi mami no prepara. Cuando es maíz viejita hice, yo lo lavo, sin problema. Chau. 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 y para el proyecto quiero enseñarles cómo nos ha quedado el maíz y miren qué bonita y ahora sí ya está listo para ir a molerlo no 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 para poder contener me da pena enseñarles el comal pero fíjense que como casi nunca partemos de aquí hacemos unas 6 tortillas aparte mami y todavía no sobra entonces nosotros sabemos tortear en la otra cocina verdad y el único como el que tenemos está quebradito pero un poquito no se nota mucho no ignoremos que está quebrado así que hoy les voy a mostrar cómo quedó la masita ya la tengo lista ya está amasadita y ya estamos listos para comenzar sólo vamos a esperar que se encienda esto bien para que ya para la cena ya van a haber un poquito de maíz nuevo y antes de seguir quiero mostrarles el short que ando y y fíjense que hasta el momento yo desconozco quien me mando un trajecito me mando este short y una camiseta una como camiseta negra bien bonita que no le estrené porque pues a cocinar y una de peor short es el segundo short que me queda cabalito así que me lo van a ver muy seguido y agradecerle a la persona que me lo regaló no sé quien sea pero muchísimas gracias que papá dios se lo pague y que lo bendiga también vamos a aplaudan vamos a aplaudar jajajaja ya estamos levantados vaya mis pollitos ya que estamos ya con toda la energía los ánimos de todo el mundo estoy ansiosa porque tampoco torteo como que muy seguido verdad así que cuando me toca hacerlo yo lo disfruto porque no es cosa de todos los días así que miren aquí estamos si me van a decir que no podes y que este que lo otro que le valga la tortilla queda bonita y es lo que importa así que la forma en la que lo hagan que le valga bichos hay gente que lo hace peor y miren como me quedo divina esta divina riquisima así que ahora miren en mi comal ignoren que esta quebrado hay otra cosa que me pasa es que no todas me quedan como del mismo porte así que pero son pasables la cuestión es que quedan comestibles digo yo yo no vas a decir no puedo no tampoco tampoco niño con que les hice las de harina jajajaja y quedé con ganas de volver a hacer porque están bien ricas y si ya me dieron como que más tips así que tengo ganas de volver a intentarlo pero mientras miren que están torteando con maíz Sí, hay muchas personas en diferentes partes del país que le llaman palmea. La cuestión es que entendemos de una u otra manera, se entiende que es que vamos a hacer tortillas. Yo pienso que ya la persona cuando ve el rimerito servido en la mesa, nadie ha visto que pregunta ¿y cómo la palmea? Y miren que nosotras aquí hicimos la danza de la no lluvia. Porque cuando estábamos apenas cociendo el maíz, se puso bien oscuro, se veía que ya iba a llover. Y como ven aquí no tenemos escalera, ¿verdad? Entonces dijimos, híjole si bebé no vamos a poder hacer las tortillitas allá afuera. Y ya teníamos la opción, ve que nos iba a tocar por ahí. ¿Te enséñales más? Sí, nos iba a tocar ahí. En esta parte de ahí, en el suelo. Ahí. En el suelito porque no había de otro. Pero de que las hacíamos hoy, sí, era un hecho. Pero ahí está. Al final yo aprendí a hacerlo a mi manera. Sí, porque te acuerdas que te enseñé. No, nunca hago lo que me dicen. Así me pasó con la aprendida a manejar bicicleta. Va a enseñarme, va a enseñarme, no. Hasta que yo quise aprender. Lo que sí les voy a contar es que, bueno, cuando yo suba este video ya lo va a haber subido Alfredo. Fíjense que nos fuimos a echar un tour bien rico a una playa que se llama Barra Salada. Así que esos videos están bien chivos. Así que vayan y mírenlos también. Conocen el rancho y ven como nos fue porque estuvo extremo. Estuvo extremo. Pero bien chivo. Muy bien chivo. Así que vayan a verlo. Vaya mis pollitos. Y nuestras tortillas ya están listas. Acá tenemos una preparadita que se la va a comer mi mami porque yo todavía no tengo hambre. La verdad está bien temprano. Pero miren. Y un olor tan rico. Y... No hombre, bicho. Qué ricura. Ahorita que la van a probar es mi mami. Vayan mis pollitos. Así que hasta acá les voy a dejar este video. Miren que ando súper roja quemada. Al menos el granito aquel que les conté ya se me quitó. Pero miren me ando súper quemada. Y no qué feo bichos. Pero bueno. Hasta acá les voy a dejar este video. Agradecerles también a las personas que se están suscribiendo a mi canal. A las personas que me miran los anuncios. Que comparten mis videos. Muchísimas gracias. Que están aquí abajito comentando siempre. Muchas gracias. Yo los quiero muchísimo a cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para toda mi familia también. Que siempre me está viendo. Me apoyan. Así que muchas gracias para todos. Hoy sí. Me voy. Nos vamos a ver en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.